En estas sectas navideñas, el hurto es la infracción más importante que afecta a la gente que pasa por el Distrito Centro de Madrid. Estaremos nosotros, gente de paisano, tanto de Policía Judicial como de Seguridad Ciudadana, desarrollando nuestra tarea a fin de realizar también labores de prevención, pero en su caso, si es necesario, de represión de la gente que comete los hurtos. Conjuntamente se va a desarrollar por el Metro de Madrid el despliegue de compañeros de la Brigada Móvil, de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, que realizarán tareas similares a las que vamos a realizar nosotros en el exterior del área pública. Nos vamos a desplegar por las zonas comerciales, especialmente Calle Preciados, Puerta del Sol, Calle del Carne, y luego en el otro sector nos vamos a desarrollar lo que es toda la calle Gran Vía, desde Plaza España hasta finalizar Gran Vía de Alcalá, y calles aledañas donde todavía hay mucho comercio, mucho pequeño comercio, y donde se producen muchos de estos incidentes. ¡Venga! ¡Venga! ¡Muchas tardes! ¿Estás solo? ¿Estás trabajando que a esto? Estás mirando a ver qué hay dentro. ¿Y tú estáis? ¿Estás mirando a ver qué hay dentro? Bueno, señor policía, ya hemos quedado con el bolso por esta zona que actualmente hay muchos carcelitos. Se quedaron mirando mucho las tiernas. Gracias por ver el video.